¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer y acaba de anunciarse el evento de San Valentín 2021. También acaba de comenzar el evento del Año Nuevo Chino, ya sabemos la investigación, cuántos Tauros nos dan, todo. Lo tenéis ya subido en el vídeo, os lo dejo aquí en descripción, ¿vale? Así que echadle un ojo. Y ahora sí vamos con el evento de San Valentín que se ha anunciado bastante pronto. Bueno, llegaría, comenzaría el día 14 de febrero, desde la 1 de la tarde, justo termina el del Año Nuevo Chino, comienza de seguido, ¿vale? Este de San Valentín y duraría hasta el 18 de febrero a las 8 horas locales. O sea, 4 días y unas poquitas horas dura este evento. ¿Pero qué nos encontramos en el evento de San Valentín? Tenemos nuevos registros. Muna y Musarna llegan por primera vez a Pokémon GO. Muna parecerá salvaje. Utilizar una piedra teselia para evolucionar de Muna a Musarna. Bueno, esto era, yo creo, bastante, bastante obvio que va a salir mejor Pokémon para estrenarse más rosa y más todo que Muna. Pero bueno, seguimos. Los siguientes Pokémon aparecerán salvajes con más frecuencia. O sea, en estado salvaje, spawn, tendremos ni Doran macho, ni Doran hembra, plus Lemainun, Volbit y Lumix, tenemos dos regionales que vuelan a estar juntos, Labdix, Muna y muchos más. Con alto de suerte incluso os encontraréis con Feebas. Feebas va a ser el raro, el que tenga un spawn un poquito menor y, bueno, recordad que también tiene ya opciones Shiny Feebas desde hace mucho. Evolucionar en un Kirlia durante el evento para conseguir a Gardevoir o Galeid que conozca Sincroruido. Sincroruido era el ataque exclusivo de Community Day que fue en agosto de 2019, si no me equivoco. Así que al evolucionar de Kirlia, Gardevoir o Galeid aprende Sincroruido. Si lo queréis tener exclusivo, bien, no es que sea un ataque que rompa mucho, pero bueno, si lo tenéis, ahí está. Los siguientes Pokémon aparecerán a inclusión a juegos de 5 kilómetros. De 5 kilómetros durante el evento, cogidos durante este evento del 14 al 18, Evie, Clefa, Iglywuf, Togipi, Labdix, Muna, Wubat y Kotony. Los siguientes Pokémon aparecerán a incursiones. De una estrella, de nivel 1, Ralt, Volvid, Illumis, Feebas, Muna y Spur. De 3 estrellas, Togetic, Espeon, Umbreon, Gardevoir, Galeid y Alol Momola. Y de 5 estrellas, ya sabéis que tenemos hasta el día 20 a Latis y Latias, ¿vale? De 5. De Mega Incursiones también continuaríamos, igual que en el Año Nuevo Chino, con Mega Pidgeot, Mega Anfaros y el estreno que ya está activado, se está activando en el mundo de Mega Yerados. Además, completad la investigación de campo exclusiva del evento para encontrar Pokémon como Ralt, Volvid, Illumis, Spinda, con un patrón de corazones y Alolomola, además de otras recompensas. Este Spinda ya se estrenó en San Valentín anterior, no recuerdo si con el Shiny, creo que no, pero bueno, será obtenible mediante investigaciones de campo. Aún no sabemos cuáles serán hasta que comience el evento, así que ya os lo traeré en su momento. Tenemos también un desafío de colección, esto se había filtrado en el código, ¿vale? Y en este desafío de colección tendremos que atrapar a Nidoran Hembra, Nidoran Macho, a Espeon, Umbreon, diréis, atrapar... Sí, atrapar, ¿vale? No tenéis en Raid, o sea que nos hacen gastar pases. En principio sí, ya que la evolución o intercambio en otros desafíos no servía. O sea, también os digo, también os digo que Umbreon está en investigación de campo, así que podéis tirar de ahí. Bueno, Plusle, Minum, Volvid, Illumis, Latvix, Latios, Latias y Alolomola. O sea, es un desafío de colección con legendarios y con todos, a por todas. Además, con esto recibiremos Vallas, Piña, Huevo, Suerte e Incubadora. Sé que vais a decir a Suka, piden legendarios, piden gastar pases. Pidenos igual que vosotros, es un desafío más que difícil, costoso. Durante el evento podréis elegir un lote gratis válido una sola vez en la tienda con tres pases de incluso en remota. Aquí viene la solución, ¿vale? Pero claro, son tres pases que, entre comillas, tienes que gastar en Latias, probablemente, pues, Ush, Espeon. Pero bueno, por lo menos esos que lo están regalando. Habrá disponibles pegatinas exclusivas del evento de los regalos. Y nuevos artículos para el avatar, inspirados en Muna, estarán disponibles en la tienda. Además de ello, tenemos diferentes bonus, más probabilidad de lograr amistad con suerte, lo mismo que en el año nuevo chino. Más probabilidad de que salgan Pokémon aleatorios con suerte, igual que en el año nuevo chino. Distancia de intercambios sigue aumentada a 40 kilómetros de ratio de intercambio. Y más probabilidad de recibir vallas en regalos, que ya podrían haber dejado que también recibir más Pokémon. Pero bueno, evento de San Valentín. A ver, creo que el desafío es muy tocho, que sí, que te dan tres pases gratuitos y toda la movida. Pero todos esperamos el estreno de Silveon, quizás, un poco por nostalgia y tal. Y no, y no lo han estrenado. Bueno, tenemos a Muna y a Musarna. Y el que pueda aprender Galeid o Garde, pues, ruido, en fin. Dejadme en comentarios qué pensáis de este evento de San Valentín. ¿Es como otros? ¿Se queda corto? ¿Hubierais preferido una investigación temporal con ciertos encuentros? ¿Este desafío tan tocho que te regalen pases? Nada más. Yo con esto me despido y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoias Gamer. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!